¿Cómo están mi gente hermosa? Bienvenidos a este nuevo vídeo y bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por aquí, permíteme presentarme. Mi nombre es Vanessa, soy dominicana, resido en la ciudad de Nueva York y el vídeo de hoy es la segunda parte de la decoración navideña de mi casa que he estado compartiendo con ustedes por aquí por mi canal. Como ven, es este espacio que es una salita que tengo dentro de la misma habitación y les puedo jurar que es uno de los espacios que más me gustan de la casa. Pero hoy lo que estaremos haciendo es decorando. Así que ya ustedes saben la emoción que yo tengo porque es mi primera navidad decorando una chimenea. Así que vamos a ponernos en modo navideño. Quiero que sepan que es normal para la navidad tener que a veces sacar algunas piezas, mover otras, porque recuerden que un arbolito es una pieza de un volumen bien grande. Nosotros a la final decidimos colocarlo en este espacio. Decidimos colocar el mueble hacia la ventana y como ven, el espacio que nos quedaba aquí en el medio no era muy grande. Eso lo que tuvimos que sacrificar fue nuestra mesa de centro. En nuestro caso, solamente por el tiempo de la navidad, vamos a prescindir de esta mesa de centro. La desarmamos, la guardamos detrás del mueble. Mientras tanto, porque en realidad era muy grande y con el árbol no había mucha fluidez en el espacio. No presten atención a los pinitos que coloqué en las ventanas porque a la final los cambié. Como pueden notar, el mueble no se centraliza mucho con la ventana. Y esta línea divisora, la verdad es que me tenía como un poco enferma. Yo soy muy obsesiva con la simetría. Así que voy a estar colocando este cover que tengo extra de los covers de los muebles de la sala familiar. Entonces, simplemente con este truquito voy a disimular un poquito la línea divisora, aparte de que combinó perfectamente con la paleta de colores. Antes de pasar a la decoración del árbol, quiero mostrarle todas estas ramas que irán viendo a través del video. Todas estas ramas han sido compradas en Hobby Lobby at Home. Básicamente son ramas que las utilizamos en el otoño, en la primavera, detalles de piezas naturales secas. La idea con esto es mostrarle que no solamente los adornos plásticos o con brillos se pueden utilizar en la Navidad. Por el contrario, estos adornos harán que tu árbol se vea diferente y muchísimo más elegante. Así que te invito a pensar fuera de la caja. Pero vamos ahora a lo que venimos. ¿Es que te quedan grandes? Ya sé. Ya voy a fondo. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a conectarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para desayunos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ay, qué lindo. ¿No puedo tocar? Mami, ¿no puedo poner el oro? Es que a mí me encanta. Claro, ahora, primero lo vamos a abrir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí, ya prendió. Entonces, ahora lo vamos a abrir. Yo te voy a enseñar cómo abrirlo. La idea es, antes de comenzar a abrir el árbol, asegurarnos de que las luces prenden. Y, por supuesto, tomarnos el tiempo para abrir cada ramita porque de esto va a depender lo bonito que se vaya a ver el arbolito. En la caja de descripción les dejaré los enlaces. Este árbol lo compré el año pasado y la verdad es que me encanta lo natural que se ve. Una de las cosas que siempre les digo cuando decoro los árboles es que empiezo por esos adornos que son de mayor tamaño. Luego, de la misma manera, voy bajando el tamaño y siempre voy dejando los adornos que me gustan más o que quiero que más se luzcan para la parte de adelante. Sin olvidarnos de la parte de atrás. El arbolito es 360. O sea, hay que decorarlo completito. Y en el lugar donde está mi árbol, aquí, pues, lo podemos ver de todos lados. Así que hay que decorar cada parte de ello. Los niños me estaban ayudando. Nunca los hago sentir mal. Los dejo que pongan sus cositas. Pero ustedes saben que es muy probable que haya que arreglar un poquito lo que ellos han puesto. Una forma muy buena de rellenar y traer el tono de acento a los árboles es utilizando cintas. Y aquí lo que me ven es haciendo como unos lacitos con ella para dar ese toquecito como de rojo vino que quería dar sin saturar mucho. Siempre trato de invertir en adornos neutrales porque estos los vas a poder reutilizar año por año. Cuando doy un tono de acento, trato de que sean pocas piezas. Incluso es el caso que está pasando en este momento. Estaba un poco como indecisa sobre las flores rojo vino que tiene el árbol. Porque eran tan grandes que sentía que desproporcionaban un poco el árbol. Por eso, bueno, me puse a decorar la parte de arriba porque era algo como que estaba un poco indecisa. Y dejé simplemente como que la musa de la decoración fuera fluyendo a ver a la final qué decidía con estas flores. Uno de los adornos que para mí son más esenciales para los arbolitos son los charamicos. Las ramas secas. O sea, este detalle da un toque tan orgánico y un movimiento tan bonito a los arbolitos. Rompen con esa estructura tan rígida de los árboles. Y más si no son esos árboles que ahora están muy en tendencia que se ven súper naturales. Esto es un truco que no falla. Ustedes les ponen por todo el alrededor del árbol las ramas y el árbol va a cambiar totalmente de aspecto. Música Música Para este árbol decidí utilizar una falda Y como ven aquí estoy usando este truquito para hacerla más voluminosa y que se vea más llena. Y verán la diferencia que esto crea. Así que les aconsejo que antes de poner su falda llenen de lo que sea que tengan por ahí que no vayan a usar cobijas, cojines, etc. Y verán el cambio que le da este toque. Las flores no me terminaban de convencer. Así que tomé un respiro y me fui para el área de la chimenea. Esta es la inspiración que tengo para la misma. Y comencé colocando estas piecitas que no son más que unos ganchitos para colocar cuadros para ponerla detrás de la chimenea. Lo hice con estas piecitas porque así las voy a tener para todo el tiempo que quiera utilizar y poner guirnaldas. Así que esto es un método que simplemente tengo que agarrar la guirnalda con un hilo de pescar. Y bueno ya ahí no tengo que estar poniendo y quitando cosas todo el tiempo. Estas guirnaldas las compré en At Home por $14.99. Compré dos de ellas, las coloqué y con estas ramitas del mismo estilo de la rama voy a rellenar aún más la guirnalda para darle un poco más de carácter y movimiento. Y ya luego simplemente coloqué estas ramitas de estas y para dar el toquecito de rojo vino les coloqué algunas de estas. Y bueno mi gente ya hoy es un nuevo día, les cuento varios cambios. Terminé retirando las flores en color rojo vino que tenía porque eran muy grandes, me desproporcionaba muchísimo la decoración. Y decidí retirarlas y ahora tengo estas decoraciones aquí más que le voy a terminar de poner al árbol para terminar de rellenar esos espacios donde estaban las flores. También quiero colocar esa estrella arriba entonces voy a estar arreglando un poco la parte de arriba. Y otra cosa que le quería mostrar era aquí. Como ven anterior tenía los pinitos como blanco con mucho brillo, con mucho glitter. Entonces como que me chillaban en la decoración porque como ven estoy dando un toque más rústico aquí. Esta decoración básicamente yo la hice el año pasado también que puse estos pinitos aquí en la ventana y me gustaban mucho. Y decidí traerlos para acá nuevamente. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Así que vamos a esto. Ya al día siguiente simplemente era terminar con los detalles para que este espacio estuviera mágicamente hermoso. Aquí como ven estoy colocando luces a la guernalda de la chimenea. Por último coloque mis hermosas velas que si les soy sincera me tienen obsesionada. Cuando termino el árbol siempre me gusta colocarle este tipo de luces como último detalle. Como ven también hubo una parte del árbol que se apagó. Entonces voy a aprovechar con estas luces para tratar de rellenar este espacio que está un poco apagado. Y como ven este pedestal que está aquí lo decidimos utilizar como mesa de centro. Y aquí simplemente voy a preparar este arreglito que lo utilizaré como la decoración de mi mesa de centro. Tenía un oasis dentro para que así las florecitas y las ramas agarren mucho mejor. Subí el arreglo sobre unos libros y por último en este bol coloqué pinos secos y unas esferas pequeñas. Ahora solo dígame ¿Están preparados? Subí el arreglo sobre unos libros y las ramas agarren mucho mejor. Subí el arreglo sobre unos libros y las ramas agarren mucho mejor. Subí el arreglo sobre unos libros y las ramas agarren mucho mejor. No te olvides de suscribirte y activar esa campanita porque todavía queda mucho contenido navideño que les voy a compartir por aquí. Así que sin más, los quiero muchísimo y hasta un próximo.